Call 8 Beats on the track, bitch Yeah, it's DCP, Quick Beat, reportando guerra, como siempre Listen, check it, flash it, esos cabrones no pueden acercarse ¿Qué hablar ves? Tus puñales no consiguen rozar No puedes, ¿cómo déjate buscar el billete? Ah, te dao Katsunobu, transmito los saberes Fla, como una carta, este está que es mío Miro a esos pececillos, ellos ni me han visto Allí en las esquinas el Hasla le vende coca a tu madre Todo el barrio lamentándose entre viajes de panes Aguantando la presión, rascando donde no hay Si entra la papa, viene y va, no te comas el cash Sin un soldado en el campo, ganamos el partido Espero que lo hayas visto, va por Pedrito La amargura de la blanca más profunda en el alma En sus narices mucosas más puras que su farro No hablo calla, hablo verdad, mi personaje ni fans No hay atrezo, mis raps, fans Encapuchados en el cuarto, cuatro gatos pardos Con los ojos inyectados fundieron los faros Me invade la grima, notas el asco mi rostro Cuando los pibes están tristes, pintan tres de coco Rotos, licor y grifa, oro y fierzo y mirra Chaquetas polo y grifiga, no tapa mis heridas La sangre traspasa y ves mi aura en rojo Nunca entendieron que esta mierda es pa' nosotros Bitch Con la popa fechando, desde kid en el banco Entendí toda esta mierda, como lo tienen montado Crecen crueles en el barrio, así nos han enseñado Te lo quitan los cuervos y brilla demasiado Si sufres no siento nada, ya estoy acostumbrado Tus problemas de mierda son días felices al lado De la presión que sentimos de ver caer a hermanos No eran monetarios esos putos pagos Si digo pierdo kilos, seguro solo el nicho Antisodial mi estilo, cuando rapeo un tralfrío Machaco raps como bolsas con el clipper negro Parece chicle pero rabia que guardo hacia adentro Oigo a la calle que lo pides, tizzy trae lo real Mi rival es el mundo, pero tengo un plan Cuando farolas tintinean se entreve el mal Entre basura y edificios, una guerra campal Aroman asia, humedad, el olor del barrio Por el cash pa'l anillo, ahora es presidiario Dos kilos de mierda que llevan en el carro Y pesa más sexo que conciencia si lo comparamos La ganancia se les pierde entre cubatas y gramos Y la que amas no aparece en los momentos malos Me levanto cansado, me acuesto más cansado Somos mulas pa' empresarios o para los narcos Partesanía en el banco, origami con fajos Mercedes negro de cabo, los niños olvidados No hay lagosta en el plato, hay arroz blanco Hay triple A en mi tarro, no queda amor barato Fuck the dick, fuck the shit This is Tizzy, y yo Mejor recoge tus cosas, hijo de puto Yo, fucking brusis Yo, wey, gofe tus cosas, hijo de club, los niños! Yo, también, lo que mi tarro, no queda amor barato San a mi tarro, no queda amor de que late, no queda amor barato Tizzy, y yo puedo disfrutar de los minas Yo, mejor recoge tus cosas, hijo de puertas Y yo, mejor recoge tus cosas, hijo de puertas